Jason Vidal, administrador de la página de Facebook, donde se publicó la presunta agresión a un perro con agua caliente por parte de Mariluz Brito y Dayana Echeverry, el pasado 7 de mayo en la urbanización OGB al sur de Valledupar, fue consultado por RPT Noticias sobre su posición respecto a la versión que entregaron las mujeres, quienes aseguraron que no tienen nada que ver con lo ocurrido y con lo que se hizo público en la red social. No cabe duda que se trata de una cortina de humo a través de la cual queremos opacar un poco lo que realmente pasó y aquí el móvil, la génesis, la fuente de toda esta problemática que se ha suscitado a través de las redes sociales y que ha tocado los medios de comunicación como este, es el maltrato a un animal. Mariluz Brito y Dayana Echeverry dijeron en RPT Noticias que acudieron a la Fiscalía e iniciaron un proceso legal debido a las amenazas que han recibido contra su integridad y que acudieron a Jason Vidal para que retirara la publicación y no recibieron respuesta. El joven asegura que nunca fue contactado. Ella aduce que acude a la Fiscalía en vista de mi indiferencia. Ella dice en el video que ella me ha contactado a través de las redes sociales y eso es totalmente falso. El administrador de la página en la red social también dijo que no ha sido notificado del proceso en la Fiscalía. Yo no he sido notificado personalmente aún de ninguna denuncia. Ella lo ha hecho público a través de las redes sociales, también lo hizo público el día de ayer en una declaración que le brindó a este medio, a este noticiero, pero yo no he sido notificado personalmente. Finalizó diciendo que su único interés es que no se presenten en Valledupar actos de maltrato contra los animales.